El bauti que acaba de salir, bauti del penado tuerto que acaba de salir de la cancha Francisco, vení Fran, vení acá Fran, vení a jugar, último participante y nos vamos hasta mañana, mañana la tarde de vuelta después de la jornada de tenis volvemos a hacer más juegos acá, en el mismo lugar de la tribuna para juntar puntos para llevarse el premio y poder soltearlo, muy bien si haces más de 130 te regalo el puñequito listo, vamos, escuchame, esto es sumatoria de punta, de puntos, sí, todos uno, dos, tres, y después vuelve a jugar el papá y hace doble, vale doble ¿sí? ¿vos también? empiezan ellos, ¿dónde está el otro n que jugaba? ¿dónde está? traelo, vamos, vamos, uno, hey, puede picar dos veces, eh, vamos, listo, en la primera prueba largamos, dale vamos, va, dale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete muy bien, la mamá, ahí vamos, la primera prueba, va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 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 siete